hola mis queridos amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy les quiero compartir una rica receta de pie de calabaza los ingredientes se los pondré en la cajita de información de este vídeo para hacer esta rica receta voy a necesitar una calabaza canela y piloncillo como primer paso voy a cortar la calabaza en pedazos grandes ya cuando haya cortado todos los pedazos de la calabaza los pondré en una olla junto con la canela y el piloncillo le pondré 4 litros de agua y llevaré a cocer en la estufa por una hora mi calabaza ha quedado cocida así continuaré separando las semillas y la pulpa así ha quedado la pulpa de mi calabaza estos son los ingredientes para el relleno los ingredientes se los pondré en la cajita de información de este vídeo en un recipiente grande vamos a colocar los huevos batimos hasta deshacer las yemas como siguiente paso vamos a colocar la pulpa de la calabaza batimos hasta incorporar los ingredientes batimos hasta que la pulpa de la calabaza y el huevo se hayan incorporado después agregaremos la leche revolvemos hasta que se incorporen todos los ingredientes después agregaremos la canela y continuamos batiendo y por último le pondremos la leche condensada ya que toda la mezcla se haya incorporado ahora basearemos la mezcla en los moldes esta mezcla te rinde para dos pais precalienta tu horno a 450 grados por 10 minutos llevaremos a hornear a 350 grados por una hora mis pais han quedado listos dejaremos enfriar y después los podremos decorar gracias por ver este vídeo dios te bendiga adiós gracias por ver este vídeo